Nos llegó el rumor de que estás enamorada de mi esposo. Tengo el orgullo de compartir con el gran Eduardo Capetito. Cada vez que teníamos escenas de beso, Capeto se ponía nervioso y se ponía como... Porque una cosa es la fama y otra cosa es el arte. Él dice que lo quiero engordar para que nadie lo voltee a ver. Alguna a** tenía yo que tener. Por ser más resbalosa que el jabón, Bibi Gaitán no quiere ni ver ni en pintura a Itati Cantoral. Ella está bastante sentida ya que en el último proyecto que hizo junto a su marido, Eduardo Capetillo, le dieron a conocer que supuestamente Itati se la pasaba tras los huesitos de Eduardo. A tal grado que las escenas, que ambos tuvieron bastante sensualonas, estuvieron más calientes de lo que estuvieron planeadas. Por lo que muchos le aseguran que esas sospechas sí se confirmaron. Parece que la rubia actriz siempre le tuvo ganas al también y conocido extinbiriche. Bibi Gaitán tiene una relación de pareja con Eduardo Capetillo, la cual para nada está basada en el amor, el apoyo mutuo y la confianza, sino que su forma de llevarse, entre comillas, bien, es por la desconfianza y los celos. Y es que muchos dicen que si Eduardo Capetillo es celoso, Bibi le dice, quítate que ahí te voy papacito. Ella no soporta que a su marido le anden dando de besos, y mucho menos que haga este tipo de escenas, digamos, un poquito subidas de tono, pues a ella los celos la consumen por completo. Bibi al parecer está muy sentida con Eduardo Capetillo, pues cree que en la última filmación que tuvo junto a Itati Cantoral, llamada Donde Hubo Fuego, la cual se estrenará próximamente a través de Netflix, él pudo haberse negado rotundamente a hacer este tipo de escenas, pero no, él simplemente dijo, adelante, es actuación. Muchas personas que estuvieron en el foro aseguran que Itati estaba con una gigantesca sonrisa, y que estaba más emocionada que nada. La actriz de 47 años de edad no se ha referido a los celos que le tiene Bibi Gaitán, pues siempre ha mencionado que sus personajes son únicos, y que ella le pone todo el corazón a sus actuaciones, para que por supuesto el público se enamore más y más de ella. Eduardo Capetillo, por su parte, no se ha caracterizado por actuar mal, pero en esta ocasión, si su papel requería que estas escenas fueran un poquito más naturales, él lo iba a hacer también de todo corazón. A final de cuentas, ambos están actuando, ¿o no? Bibi Gaitán opina todo lo contrario, ella no tolera que una mujer se le acerque poquito a su esposo, así sea por un tema laboral, en la ficción o en la vida real. Muchas personas aseguran que algo que a Bibi no le gustó para nada son las fotografías que ha publicado Itati Cantoral, donde ella en redes sociales presume lo contenta que se ve al lado de Eduardo Capetillo. Muchos fans aseguran que las miradas entre ellos son demasiado coquetas, y que en verdad la química entre ellos desborda de las pantallas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.